La situación que se está viendo en la ciudad de Cúcuta, sobre todo en el tema de seguridad, que es el tema de último momento. Pues yo le digo a usted una cosita de la amable audiencia sobre la seguridad. Desde que este alcalde empezó con la campaña política, empezó con seguridad para Cúcuta, pero no se está viendo nada, se está viendo un poco de mentiras, que no está dando resultado de ninguna clase. Es lo que dicen que estamos viendo de seguridad, no estamos mal, porque mire lo malo que ha pagado el sábado y lo que ha pagado todos estos días. Esto es increíble, que uno queda consternado de ver lo que está pasando, porque están pagando sinceramente a todos los niños con la vida de ellos. Pues quítanse con el que tengan que desquitarse, pero menos con los niños, no los toquen para nada. Y le hago un llamado al señor secretario de seguridad del municipio, que trabaje si va a trabajar y si no es capaz que renuncie, porque necesitamos a alguien que haya revultado. Porque ahorita escuchando yo una entrevista del señor alcalde de los patios, Ales y Valencia, pide entrar a la comunidad que denuncien, oye, denuncie todo, ¿quién se va a poner de sapo a estar denunciando? Nadie, nadie se va a comprometer a exponer la vía para que lo seguen a uno por ahí miserablemente. Entonces, es mejor estar uno como Shakira, cierra los dos ojos rismudos y calladito la boca. Se ve uno más bonito. ¿Usted ha venido hablando con él? Pues yo la verdad, la verdad, voy para ocho meses desde que yo hice un juramento, porque yo, a Jorge yo estaba de quemar, en quemar con él, estuve de quemar, en quemar con él, y a mí, sinceramente, me desconoció el hombre. Pues, sí, uno necesita, pero al de ahora, pues no necesito nada. Pero, que haga las cosas bien y trabaje bien por la comunidad, porque estamos esperando esos resultados. Porque yo dije, yo a la alcaldía no vuelvo a pisar las puertas, hasta después del 2028 que ahí ganó la administración, si es que estoy vivo de acá.